Cuando entras por la 6940 Abbott Avenue, tienes un restaurante café, aún no sabemos quién va a ser en cuanto tengamos esas noticias. Ustedes serán los primeros en saber para informar a los clientes. Luego tendremos concierge, co-working lounge y las residencias empiezan del cuarto a noveno piso con más de 22,000 pies cuadrados de amenidades en el décimo andar. Nosotros, todas las unidades tienen estacionamiento. Los de un dormitorio y los estudios son first come. Eso sería el primero que llega, el primero que estaciona. Los de dos dormitorios son asignados, son tandem parking spaces, uno al lado del otro. Tienes estacionamiento para los carros eléctricos, tienes para las motocicletas y las vespas. Tienes también depósitos que son storage spaces disponibles para todos los residentes para guardar sus cosas personales y también tienes depósitos para guardar las tablas de surfear, los paddleboards porque estamos en una zona acuática y también tienes para guardar las bicicletas porque tienes un boardwalk que puedes ir caminando o en bicicleta hasta Surfside que se conecta o hasta la primera que se reconoce como South Beach. Las residencias empiezan en el cuarto a noveno piso y luego tenemos las amenidades en el décimo andar. Tenemos canchas de pickleball. Tienes una piscina infinita mirando hacia la bahía con jardín verde para meditar. Tienes un cold plunge que se reconoce como la piscina fría. Tienes gimnasio, sauna, luego tienes un área de entretenimiento y lo mejor de nuestro proyecto es que vamos a también tener una membresía de playa con los Boshé Brothers. Todos los residentes tienen acceso a un beach cruiser que los lleva a la playa que está ubicada en las 74 y Collins y luego tiene sillas y sombrías disponibles para todos los residentes. ¿Quién es el desarrollador? Hay tres desarrolladores. Ellos son reconocidos en el sur de la Florida. Eduardo Taola que es el principal. Él trabajó muchos años con Nelson Estabil del grupo Integra y juntos construyeron Sereno Bay Harbor y Aventura Park Square. Actualmente él está construyendo estas oficinas en la zona de Coral Gables que están ubicados en Ponce. Él está en el futuro construyendo residencias al lado de Merrick Park y luego tienes también las casas que está construyendo en los callos. So él está construyendo más de 14 calles, perdón, casas en el océano que empiezan en 3 millones y aceptan alquileres de corto plazo también. José Boshetti tiene más de 30 años de experiencia. Es reconocido por casa Brickell y las casas que él también ha construido en la zona de Coral Gables y Kiwi Skin de más de 5 millones de dólares. Y luego tienes a Vietmar reconocido en la zona también de Hollywood como Hyde Beach Club, Hyde Resorts, también Paraíso Bayviews. So entre los tres desarrolladores han invertido más de 3 billones de dólares en bienes raíces. Christopher Colley es el que está haciendo la parte verde. La empresa nuestra que lo está vendiendo es One Sotheby's y arquitectónica es el arquitecto. Un concepto que me encanta del proyecto nuestro es que estamos incorporando el Art Deco a nuestro proyecto Ella Miami Beach. Se pueden ver las figuras geométricas, los colores que Stephen G por ejemplo ha elegido y Stephen G es el que está haciendo el interior design, la parte de diseño interior de todo nuestro proyecto. Los clientes tienen acceso a tres opciones para mueblar su departamento, tres diferentes colores. Si por acaso no le gustan las tres opciones no hay ningún problema, podemos reunirnos personalmente con Stephen G para mueblar los departamentos o simplemente podemos hablar con el desarrollador y hacerle un crédito al comprador el día del cierre. Donde estamos ubicados 6940 Abbott Avenue, toda esta zona está siendo desarrollada, está cambiando inmensamente. ¿Y por qué me gusta Ella Miami Beach? Porque son 95 unidades, a la hora de revender no estás compitiendo con tantas unidades. La playa siempre tiene plusvalías o la ubicación es sumamente importante y luego también la playa tiene un 30% de rendimiento de alquileres de corto plazo que en otras zonas de Miami. Nosotros somos uno de los primeros proyectos que está aceptando alquileres de corto plazo, short term rentals, en una zona que no existía porque antiguamente era una zona hotelera o residencias que se podían alquilar mínimo seis meses a un año. Lo que están viendo es, Ella, cómo va a lucir en este terreno al lado del restaurante famoso Café Primo Pasta, aquí se dice que en el futuro van a construir un centro comercial Target y residencias hasta 12 pisos. Luego tenemos este edificio existente que es 4-1 Blue, pero pueden ver que tiene un setback grande. Son todas las unidades de un dormitorio de 615 pies cuadrados que empiezan en los 900 mil dólares. Estos tienen vista parcial hacia la bahía, que sería Indian Creek y luego hacia acá es North Bay Village. Las esquinas son los Premium Units que han sido las unidades que hemos vendido más últimamente del desarrollador. Estos empiezan 1.080 hasta 1.800 y tienen una terraza espectacular mirando hacia la bahía, que serían las mismas vistas de la piscina. Luego los que están en esquina, que tienen vista parcial al mar, empiezan 1.080 hasta 1.7. Tenemos de un dormitorio un baño y medio y luego tenemos de dos dormitorios. Todos los de un dormitorio menores mirando norte y los estudios tienen vista hacia nueva construcción en el futuro. Por pie cuadrado nosotros estamos a 1.400 a 1.800 dólares el pie. Hizo los comparables y de preconstrucción y estamos a mejor precio que los otros proyectos que acaban de lanzar. Algo importante para decírselo a los clientes y todos los muebles vienen incluidos ya en el precio. La zona. Estamos a 5 minutos de Surfside del Hotel Four Seasons que tiene restaurantes de Michelin. Luego estás a 10 minutos de la zona de Ball Harbor, el centro comercial más exclusivo en Miami. Continúas por Collins y tienes Sunny Isles a 15 minutos, Aventura Mall a 20 minutos. Realmente estás en el centro de todo. Yo digo que Ella Miami Beach es el diamante de esta zona por ser boutique y la calidad realmente superior. Cerca de campo de golf, está cerca de buenas escuelas, hospitales como el Mount Sinai y tienes acceso a dos autopistas o por la 71 que también es una zona que está creciendo inmensamente y van a ser aquí también la escuela ASFA de fútbol que es algo importante para los clientes porque siempre me están preguntando qué está sucediendo en la zona. Y luego también tienes por la 41 que puedes ir directamente al Design District que te queda a 20 minutos. Esta zona de North Beach como está cambiando, esto va a ser un centro acuático que están construyendo en el 2029. Nuestro proyecto va a estar terminado en el 2026. Aquí pueden ver el edificio 4-1 Blue. Nosotros estamos acá 6940 Abbey Avenue y el centro acuático va a ser por las 72 y Collins al lado de nuestro Beach Club. Aquí tendrás piscina olímpica, restaurantes nuevos, co-working lounge, biblioteca, estacionamiento. Queda justo enfrente de las canchas de tenis. Para que vean cómo la zona está cambiando inmensamente. Vienen nuevos hoteles, nuevas residencias. Esto es una plaza, un boulevard que está ya en construcción por la 73 y Collins. Y así va a lucir a la Miami Beach durante el día. Y todas las amenidades que le había mencionado como el gimnasio, la sauna, las canchas de pickleball, la cocina de verano, ducha libre. Tienes también la piscina infinita que estas serían las vistas hermosas de Indian Creek y North Bay Village. Aquí tienes una iglesia y una estación de bomberos. Realmente estas vistas por ahora son unobstructed views. Todos estos multifamilies son diferentes dueños y les explico porque las unidades que hemos vendido los clientes no han preguntado y realmente hoy por hoy no hay nada en la ciudad para que todo esto haya una nueva construcción en el futuro que puede pasar 10 o 15 años. Tienen que todos estar de acuerdo, los compradores, los vendedores, perdón. Así va a ser el área de entretenimiento diseñado por Steven G. Las terrazas espectaculares que nosotros tenemos con vista hacia el mar y hacia la bahía. Y estas serían las vistas de las unidades premium mirando Indian Creek, el City Skyline de Downtown y esto North Bay Village. La membresía de playa con los Boshé Brothers que ya está incluido en el mantenimiento. El mantenimiento es $1.83 por pie cuadrado y eso incluye las reservas, el beach club, el agua, el cable, las amenidades. Son las residencias, así como lucerías diseñadas por Steven G. Todas las cocinas son italianas de la marca Italcraft. Los countertops son de la marca Deton Constantino. Son orgánicos, sustentibles, no se rayan, no se rompen. Realmente la calidad es superior. Todos los appliances son Janair. Los pisos de las unidades son de madera vinil. Son o se rayan contra el agua también. Y luego las cocinas, perdón, los baños. Ellos también vienen todos listos con Hangs Girl fixtures, Loft & Sinks y pisos de porcelanato y los closets también ya vienen listos que son closets europeos. Nosotros tenemos diferentes opciones en nuestro proyecto. Las de un dormitorio son 62 unidades en todo el edificio. Las de un dormitorio con vista parcial hacia la bahía empiezan en los 900 mil dólares. Luego los de un dormitorio mirando nueva construcción y vistas de ciudad empiezan en los 825 mil dólares. Luego tenemos las de esquina que empiezan un millón 80 hasta 1.2 de un dormitorio 618 pies cuadrados. Los de dos dormitorios que son premium con vista directamente al agua. Estos empiezan en 1.5 a 1.8 y luego los de esquina que son poco mayores de 1076 pies cuadrados de dos dormitorios empiezan 1.5 a 1.7 y los de un dormitorio un baño y medio empiezan en 1.1. Aquí tienes los floor plans. Todos ustedes tendrán acceso al drop box. Ahí está el inventario. Todas las camas son tamaño king de los de un dormitorio. Tienen sofá cama también. Luego todas las unidades vienen con una terraza grande. Lavadora y secadora de ropa también y les voy pasando. Después puedo regresar si quieren ver un floor plan en específico. Actualmente nosotros estamos a contrato que sería el 20% al contrato. Luego 20% cuando rompemos tierra que se estima este verano del 2024. 10% cuando ya llegamos al top off que sería agosto 2025 y 50% cuando llegamos al cierre el día de la escritura que sería segundo trimestre del 2026. Sol desarrollador le demora 24 meses para construir. Estas serían las vistas de Ella Miami Beach. Y les voy a compartir también que nosotros, por ejemplo, el cliente puede manejar su propiedad como desea. Nosotros le recomendamos Nomada. Ellos cobran un 20% y es la empresa que el desarrollador le gusta trabajar y ellos pueden manejarle todos los alquileres de corto plazo, los residentes y ellos nos hicieron un estudio de cuánto se pudiesen alquilar por noche las unidades después de estudiar todo el mercado de Miami Beach. Si ustedes tienen un cliente y necesitan acceso a esta información de Nomada, los podemos conectar con Nomada y Nomada los comparte con sus clientes y les digo, por ejemplo, después de pagar impuestos, seguros, ellos estiman que se puede alquilar por noche, por ejemplo, el de un dormitorio como en 470 dólares la noche y el de dos dormitorios entre 680 a 780 dólares la noche. Y toda esta información, Nomada, como compañía de Property Management, lo puede compartir con ustedes. Y aquí habla el arquitecto, el desarrollador Eduardo Taol. Mi nombre es Raymond Forte. Soy un arquitecto en Arquitectonica. Yo soy el diseño del diseño de Ella. En un lado, tenemos el océano, en el otro lado, tenemos el bae, y en el medio, tenemos la ciudad de la ciudad. Y dentro de esa ciudad es donde Ella está. Yo quería el diseño de la proyecto para representar tanto esta arquitectura, pero también combinarlo con algo urbanos y quaint que se siten en este pequeño village. Mi nombre es Eduardo Otavola. Soy el director de la Constellación de la Constellación de la Constellación. Nosotros decidimos llamar el diseño Ella, no solo porque es una hermosa hermosa, pero también queremos dar un homicidio a Ella Fitzgerald. Y queremos dar un homicidio no solo a Ella Fitzgerald y su involvement y influencia en Miami Beach, sino que también también queremos link el proyecto a Golden Time. Estamos muy contentos para anunciar la Beach Club partnership con los Boucher Brothers. Nosotros creemos que este partnership elevates el amenity package de Ella Miami Beach a los residents y ofres social connectivity to the beach that very few projects have. Hola, soy Steven G, el founder de Interiors by Steven G. En mirando en el Miami Beach y la Art Deco era, hablamos de color, hablamos de color, hablamos de geometría, lo que hemos hecho. Lo que hemos hecho es que hemos mantenido este increíble, sublime, contemporáneo, deco feel y tenemos todos los diferentes piezas de la puzzle que nos permite que esto sea tan únicamente. ¿Qué es lo que hace Miami Beach es, uno de los developers Constellation, Vinmar, Bacchetti Group Y, dos, el North Beach District Si no lo sabes lo que está en ahí, tienes que verlo para ti mismo No hay nada así en Miami Hay retail walking distance to the ocean, increíble bay and ocean views and Ella Miami Beach itself is going to have incredible amenities For a boutique building it's got unprecedented amenities that very, very few buildings offer These amenities include a spa area with a cold plunge with a steam room with a pickleball court a large storage area for micromobility vehicles such as Moped and Vespas It includes a beautiful state-of-the-art gym facility with latest technology in calisthenics and functional exercises It also includes a sunrise-to-sunset pool deck with an infinity-edge pool looking over the Miami Bay with unencumbered views My favorite amenity has to be the pickleball in the rooftop It's not only about the game and the pickleball enthusiasm but it's also about the experience that you will get in the rooftop If you want to go to the rooftop If you want to go to the rooftop paso hacia tu nuevo hogar o tu nueva inversión. Ahora hablemos de algo clave, los contratos. Si estás pensando en adquirir una propiedad en planos o en pre-construcción, hay algunos detalles importantes que debes saber. Los contratos para este tipo de proyectos suelen tener diferentes etapas, cada una con sus requisitos específicos y varía dependiendo del contrato y el proyecto. Por ejemplo, la primera etapa es la reserva, donde solo se retiene un 10% aproximadamente del valor de la propiedad. Luego está la firma del contrato, que pueden requerir un depósito del 20%. A medida que avanza la construcción, hay más etapas, como el inicio de la construcción y eventos clave, como alcanzar la mitad o completar la construcción del edificio. Y finalmente llegamos al cierre de la transacción. La asesoría de un agente inmobiliario con licencia de la Florida y con experiencia es indispensable para tomar decisiones informadas, especialmente si eres inversionista extranjero. Además, no te preocupes por los costos de comisión al contratar a un agente inmobiliario, ya que en este tipo de inversiones, la desarrolladora del proyecto suele asumir estos costos. Así que ¡adelante! Sigue con confianza en tu próxima inversión inmobiliaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!